Y se procede ya en estos momentos a la fotografía oficial de los tres primeros lugares en la categoría 10K varones. Pero mira, no me sorprendería que de aquí a unos añitos, si no es menos, también para que nos representen en las olimpiadas como han venido haciendo. Por si acaso y también en un par de añitos también verte a ti también y a mí correr juntos, también a maratón, sería la voz también. Pero este es el incentivo para todas las personas que están aquí presentes porque también uno se esmera más para el próximo año. Es verdad. Y claro, caer aquí, mira, con ellos. Ahí está la posición. Muchísimas gracias y fuertes los aplausos nuevamente para los ganadores varones categoría 10K. Gracias muchachos, gracias. Felicidades. Felicidades, comparen. Felicidades, comparen. Listo.